Bueno chicos antes que nada deciros de que si estáis suscritos y dejáis vuestro like pronto os va a tocar un brawler legendario en una brawlbox Y ahora chicos voy a enviar unos saluditos que como ya os digo si queréis un saludo simplemente me lo tenéis que dejar por aquí por la cajita de comentarios Y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo Un saludito para Bogavantes, otro saludito para MR Magic, otro saludito para Suri, otro saludito para Dimash Montoya Otro saludito para Wolf Gamer 12, otro saludito para Patata Fire, otro saludito para Ivan Youtube, otro saludito para Crisignac 98, otro saludito para Geralt Youtube Otro saludito para Dios Goku, otro saludito para Brian TM, otro saludito para Topro y otro saludito para Joel Andino Recordaros de nuevo de que si queréis un saludo simplemente me lo tenéis que poner por la cajita de comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo Así que ahora sí que sí, adentro vídeo Bueno chicos y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Haze y sobre los nuevos modos que se han estado inventando Que de verdad chicos a mi me han molado mucho No sé ustedes que creáis, bueno inventándonos ideas vale que están creando por así decirlo en Reddit Y como ya os digo esto no es nada clickbait, esto no quiere decir de que sea oficial y vaya a salir en una próxima actualización Vuelvo a referir de que son ideas que dan gente en el foro y pues lo pueden, bueno en Reddit vale y pues Supercell lo mira y tal Y si ve que puede entrar en el juego o que puede servir lo mete vale En este caso este es una especie de mapa de Haze que si lo podéis observar está bastante bastante bien y a la vez es un poquito chungo ¿Por qué? Como podéis observar hay bastante arbusto el cual es un problema, bueno en problema no, a ver en el modo Haze suele haber arbustos Pero en este hay más y es un problema en el hecho de los laterales vale Porque como ya sabéis la forma de Haze ganar por así decirlo es uno ir por el medio y dos por los laterales ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? A ver, explícanos Paitrix Aquí lo que ocurre sencillamente chicos es lo siguiente vale Y es que si el equipo por ejemplo de arriba se carga el equipo de abajo Cuando vaya a salir y no vean que haya, que esté y no vigile lo que viene siendo los arbustos Pueden estar ahí campeando los del otro equipo y se los puede cargar fácilmente con un bull de cerca, con un Darryl o con un primo Entonces a ver, este mapa me mola mucho en el hecho de que pues puedes estar todo el rato escondido No te ven y te lo puedes cargar en cualquier momento y tal No es campear vale, simplemente también pensar y saber lo que hacer en el momento ¿no? Que es lo bueno de este modo por así decirlo La verdad que este modo de Haze me mola muchísimo Además de lo que me he dado cuenta es que no se puede utilizar a Darryl ¿Por qué? A ver, la ulti de Darryl me refiero No se puede utilizar, ¿por qué? Pues sencillamente no sé si os habéis fijado ¿vale? La mayoría de mapas de Haze que tú utilizas a Darryl y directamente te vas a la otra caja En este modo sin embargo no, en este modo no está hecho para eso En este modo hay zonas las cuales te las tendrías que cargar tú con el Brawler para que el Darryl pase Es decir, necesitarías un Brock, creo que no, un Brock se lo cargaría No sé, un Brawler el cual se cargue por ejemplo el muro de madera o cualquier cosa Para que el Darryl pueda pasar, es decir, que puede costar un poquito de trabajo ¿no? Como ya os digo chicos, este mapa mola mucho Así que bueno, vamos a ir a por el siguiente Deciros de que me gustaría saber vuestras opiniones por los comentarios de estos mapas Y nada chicos, vamos a por el siguiente mapa Bueno chicos, este mapa es el mejor de todos Es brutal, es una locura literalmente No sé si os habéis fijado chicos, pero hay cuatro cajas Madre mía que locura esto El que la ha creado, no sé quién ha sido Pero de verdad chicos, una idea brutal Os lo digo yo, que es una idea brutal ahora mismo No sé qué opinen ustedes la verdad, pero a mí me ha molado muchísimo esta idea Ya que, pues, cuatro gays, cuatro, es decir, cuatro things En una partida sería muchísimo ¿Cuál es el problema? Es que no le encuentro problema Es que no le encuentro lógica todavía a este mapa ¿vale? Lo he traído porque me gustaría saber vuestra opinión La verdad que, a ver, a mí me mola Pero a la vez no, porque es que cuatro things en una partida sería una locura ¿no? Porque imaginaros que van dos things a por tu caja Ahí no puedes hacer nada Es el problema de este modo Entonces, no sé, no sé de verdad que pensáis ustedes sobre este modo A mí me molaría mucho que lo metiesen Pero el problema es que como dos things Imagínate por casualidad, ¿vale? Un team va por tu caja ¿vale? Ya de repente el otro encuentras al otro que va también a por tu caja Es como, hola, ¿qué pasa aquí? Es que esto es una locura chicos Cuatro things, tío, de verdad esto es brutal ¿eh? No sé ustedes qué pensáis de este modo Pero, de verdad, esto sería una locura Sinceramente a mí me gustaría verlo en el juego Porque es una auténtica locura O que lo metan entre semana una vez Como por ejemplo Roboromble y tal Que lo meten cada dos semanas o así Sí, son cada dos semanas Meten por ejemplo Por ejemplo, esta semana ha metido en Bot Fight Pues la semana que viene ahora Esta semana que entra Van a meter lo que viene siendo Roboromble De verdad, esto es una locura ¿eh? Esto sería una locura chicos, os lo prometo Me gustaría verlo en Brawl Stars esto Esto me molaría muchísimo Además que si os fijáis chicos No es que hayan 10 jugadores No, no, no En el juego habría como 12 jugadores o así La verdad que sería brutal Sería una locura Y chicos, estoy flipando Os lo prometo que estoy flipando Vamos a ir a por el último mapa chicos Me gustaría saber Vuelvo a repetir vuestra opinión Por la cajita de comentarios Y nada, vamos a ir a por el último mapa Como ya os digo chicos Y vamos a ello Bueno chicos Aquí tenéis el próximo mapa El cual, este mapa es el que Más por así decirlo Me ha gustado Ya que la zona de la caja Donde está Mola muchísimo ¿Qué? A ver ¿Qué ocurre aquí? Vaitrix ¿Por qué te ha gustado tanto? Os comento A ver Me ha gustado Perdón Por así decirlo Por el hecho de Como está situada la caja Y porque el centro Hay agua Es decir Que en el centro No se pueden pelear Estadísticamente Que tendrían que estar peleando Los laterales Lo cual Hay pues por así decirlo Como arbustitos pequeños Y tal Que molestan Como ya os digo Entonces este mapa El que la ha creado Literalmente Que se lo ha currado mucho También las cajas Muchos diréis A ver Pero es que entonces Si le pego con un bull No le voy a quitar La misma vida Porque está más lejos No Puedes llegar perfectamente Con Barry Os lo digo Y con bull también Y con el primo ¿Vale? Porque además Estoy leyendo los comentarios En Reddit Y decía el chaval Que sí Que no pasaba nada Que podía llegar Además que con el salto Del primo Esto sería una locura Porque si os ponéis a pensar El primo se quedaría En medio de la caja Y se pone a reventar Literalmente la caja Entonces este modo Chicos Me mola mucho En ese tipo Y creo que este modo Puede llegar bastante En Brawl Star también Y puede llegar a hacer mucho Y no sé tío De verdad Me ha molado mucho Este modo de juego No sé ustedes A ver Es el Heist ¿Vale? Pero me refiero a este mapa ¿No? Por así decirlo Es un modo de juego El cual me ha encantado bastante No sé ustedes ¿Qué opináis? Me gustaría saber Vuelvo a repetir Chicos Que vuestras opiniones Por los comentarios Agradecería muchísimo Y si tenéis Cualquier idea Para que traiga para un vídeo Cualquier cosa Dejádmela también Por los comentarios Como ya os digo Y nada chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os hayan gustado Estos tres mapas De Heist Que he traído nuevo al canal Que la verdad Son una auténtica locura Si dejáis un like Compartéis el vídeo Se agradece Y chicos Nos vemos En la próxima Suscribíos a los nuevos chicos Adiós 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 ¡Gracias!